Bueno, ayer estuvimos viendo ya algo más formal respecto a la teoría de conjuntos y de hecho ya está disponible la página de tu página de tu grupo, el Facebook del curso está la imagen de la, con una de las dos imágenes, esta parte del pizarro la ampliamos, hasta ahí la podemos ver, incluso aparece el lado derecho, esta es la primera parcial, representaciones ya no dependen los árboles de agua, y hay relación entre la presencia de árboles y la actividad de la alma, es la pregunta del profe, bien, ¿qué más tenemos aquí abajo? Dice el primer parcial, saludos profe, el próximo martes, los árboles, vea el video, así será profesor, y luego, o sea, en cuenta hay diálogo más allá del aula, o sea, sí funciona Facebook o Google, ¿sí les ha servido? ¿Sí? Si me dicen, si me dicen, no, díganme no, y no lo vamos a hacer, digo, tengo tres años haciéndolo, capaz que tengo tres años en el error, en el error. Entonces, esta es la imagen del, ¿qué es lo mismo que se da de foco? Me voy a cambiar más bien, bueno, se ve mejor en la, en la, en el, en el web, y aquí es el problema de la, capacidad de memoria del dispositivo, puedo ser un poco gruesa de tema, pues está esta, que es la, les decía la referencia del, el, el, el libro que estamos usando hoy. Luego les incluí esta, donde está la edición, que indica ahí, es este, está la edición de la edición de 1960, esta edición es del 72, un texto clásico, estamos utilizando información del capítulo 1, introducción, crear conjuntos y fundamentos de las matemáticas. y aquí, de hecho, voy a notarlo, esta es, es lo que vimos de la momentatura, de hecho, que le puse a la nota, lógica y notación, fueron tres las páginas que les estoy compartiendo en Facebook. ¿Puedo ver eso? ¿Se me regresa? ¿Ya te digo? ¿Ya se quedó? ¿Ok? Hay unas pocas notas que vamos a, pues, seguir, eh, revisando. Igual que esta, son dos más. Esta de aquí, ahí está, las vean ustedes luego con calma, y esta cuarta nota, que hay aquí, ahí está, con un texto que está abajo marcado, me parece importante. Bueno, entonces, pasemos rápidamente a revisar algunos de los conceptos de la momentatura B, con la que usamos los fundamentos materiales, conjuntos para análisis matemático, análisis del pensamiento y del discurso lógico. Entonces, aquí tenemos una síntesis de la, de la principal nomenclatura, y tenemos, por ejemplo, ahí, este, me voy a poner, a recorrer, les quiero un poco más alto, sería P, amplia, la, Q, nos dice que es, P y Q, P y Q, eh, quiere decir que se llama una, eh, ¿cómo hay cosas que se llama? Confunción, es una conclusión. La siguiente, P o Q, es una disfunción, P o Q, pero no las dos, P y Q son las dos, P o Q, es una, o la otra, pero no las dos, la que sigue es una condicional, o consecuente, esta de acá, P, entonces, Q, si P, entonces, si hay P, entonces, se da Q. Estuvimos viendo ya algunos ejemplos respecto a fenómenos que suceden, y que tratamos de explicar sus causas y efectos, aquí, eh, en un lado de secuente, nos está indicando una causa, que tiene un defecto, esta es una cosa, ¿no? Ahora, es cierto, y es lo que alegan los, eh, autoyamados escépticos, del cambio climático, por ejemplo, que, eh, afirman, algo que es innegable, es que las mediciones del dióxido de carbono atmosférico, indican un aumento en la concentración del dióxido de carbono atmosférico, eh, desde que se empezó a medir directamente, que fue en 1957, el CO2 a 2 atmosférico, se comenzó a medir experimentalmente, en 1957, el mismo año del Sputnik, si, si, ¿recuerdan cuál fue el Sputnik? ¿saben cuál fue el Sputnik? ¿qué es Sputnik? Sputnik, el primer sapiente artificial, construido y enviado a órbita por los humanos, ¿ok? En 1957, sucede el Sputnik, es un nombre propio, hay que ponerlo con mayúscula, en 1957, el Sputnik, Sputnik 1, entra en órbita, soviético, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es la que lo pone en órbita, en octubre, el 4 de octubre de 1950, en el mismo año, el profesor, el profesor, Kili, creo que se escribe así, luego lo verifico, no confundí con, Kiting, Kiting es el profesor de la película de las Océanas Poetas Muertos, Robert de la película de las Océanas Poetas Muertos, ¿saben quién quiere llorar adelante? Ok, el profesor Kili, en los Estados Unidos, en los United States, en Hawái, empieza a medir, en 1957, la concentración atmosférica de CO2. Y lo que observa ahí, a partir de las mediciones mensuales y anuales, observa que en función del tiempo, la concentración de CO2 atmosférico va aumentando. De hecho, ya hay, a lo largo de los 50 se hacen varios deportes, no solamente Kiting, sino otros químicos, sobre todo físicos, atmosféricos, en el mismo sentido. Pero, la pregunta es, la pregunta es, si son causas de efecto, porque otra cosa que empiezan a medir también, es el, la temperatura atmosférica promedio. La pregunta es, si esta es causa de efecto, si la causa es el aumento de la temperatura, es más que me cambiaré el color, para que no se confunda, voy a hacerlo con, con un rojo para que no se confundir, para que no se quede caliente. Tenemos la coordenada roja, temperatura atmosférica, en términos de la energía, es así. La pregunta es, si la concentración de dióxido de carbono, pongámoslo como D, es causa de el aumento en la temperatura. Algunos dicen que, que sí, que eso se nega, pero queda otra pregunta, ¿qué está provocando el aumento en la concentración de dióxido de carbono? Bueno, hay dos propuestas, dos postulados, uno, que afirma que es la actividad humana, la causa de la producción, de la emisión de dióxido de carbono, ¿puedo hacer cuenta de la D de dióxido de carbono, este 2, de dióxido de carbono, vamos a ir, vamos a ponerle aquí, atmosférico, pongamos aquí también, D, atmosférico, y D, atmosférico. Hay otros que dicen que no, que no es la actividad humana, sino que es la actividad de la naturaleza, por ejemplo, los volcanes, la actividad volcánica, la responsable en la emisión de dióxido de carbono, atmosférico, aquí pongamos que N incluye, por ejemplo, ahorita vamos a ver cómo ponemos esto en lenguaje matemático, por ejemplo, es la actividad volcánica. Son dos posibles causas para un mismo efecto. Hay otra forma en la que podemos representar eso, porque en sentido estricto, cualquiera de estas dos causas pueden presentarse en esta expresión. si la actividad humana produce dióxido de carbono, entonces produce el aumento de la naturaleza. En otras palabras, estaríamos suponiendo que H, entonces, T, atmosférico. Ese es un aspecto postulado, dado que relaciona esta D, igual a esta D, entonces puedo hacer una, es más, en yo caso de parte por parte. La actividad humana produce dióxido de carbono atmosférico, entonces, la, entonces, la temperatura, el aumento de la temperatura atmosférica es causada por este dióxido de carbono, que es causado por esta actividad humana, y decimos que por lo tanto, la actividad humana, hay actividad humana, entonces produce aumento de la temperatura atmosférica. La otra propuesta es que no es la actividad humana, sino que, dado que son los volcanes, o la actividad de la naturaleza, la que produce dióxido de carbono atmosférico, entonces, más, este, no sé que están en notas. Esto provoca la herramienta de la temperatura atmosférica, y por lo tanto, es la naturaleza la responsable de la herramienta de la temperatura promedio de la atmósfera. Bien. Entonces, cualquiera de esas dos, puede ser la causa de Q. De Q, o sea, si hay actividad humana, entonces hay aumento en la temperatura de la atmósfera. O si hay actividad de la naturaleza, actividad volcánica, entonces hay aumento en la temperatura de la naturaleza. Supongamos que tenemos suficientes datos para afirmar partida de las dos, o es la actividad humana, o es la actividad volcánica. Entonces, tendríamos que expresarlo de otra manera. Y entonces tenemos esta forma. P, si P, P y solamente P, producen... Ahí, entonces, ¿se puede poner a este... ¿se puede poner a la conjunción de símbolos? No, ¿se puede pasar? Ah, pues, entonces pasamos a la representación. Quiero que tenemos esto para pasar a cómo lo que vimos son realmente los diagramas de B, lo conjuntamos, o lo usamos simultáneamente para enriquecer la explicación usando también los modelos semáticos. ¿Sí? 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 ¿Correcto? Ustedes ya podrán hacer de manera más concreta, creo yo, otro ejercicio, que me parece excelente. Me parece excelente la propuesta. Entonces, más, fíjense, ya realmente con estos símbolos. Entonces, tenemos este P, flecha de doble cabeza, el Q significa P, si y solamente P, entonces Q. La flecha con una cabeza es si P, entonces Q. Pero habla de una probabilidad, de una posibilidad, no necesariamente confirmada. Si entonces vemos la imagen, y para poder determinar este ejercicio, vale la pena que veamos otra vez la imagen de esa gráfica que pusimos por acá, aquí está. Esta imagen, cortesía de la NASA, o se la ponemos aquí, bueno, es cortesía de la NASA. Aquí tenemos la gráfica, ¿sí? no solamente vemos la relación entre la puntuación de dióxido de carbono y la aumenta de la temperatura, sino que al ver el mapa, el mapa multi, vemos que la producción, la principal, no la única, pues sí, la principal producción de dióxido de carbono, se ubica donde hay actividad humana intensa, sobre todo industrial. ¿Bien? E incluso, cuando tenemos datos numéricos, y aquí les voy a poner la referencia, de que no van a echarle, aquí está, Les voy a poner una referencia que tengo aquí en un libro en PDF, que luego les comparto, luego les los presto. Vamos a poner, Tom no, Tom. Tom es que, Tom es que, Tom es que, mira ahí nada, pero hasta no es el pajo. Una canción. Six protons, Six thousand, photons, tons of, portion, nine millions, aquí está, es este dato. Vamos a ponerlo así. Es una, es un texto, es un texto extraído de la, de un capítulo de Cosmos, una, o dice en el tiempo, en el espacio, luego en la otra, les muestro cuál es este capítulo. Dice, en este capítulo, tratan precisamente el cambio climático, el cambio climático. Dice, cuando vemos, esas imágenes, estamos viendo el calor de la Tierra. Parte de ese calor, es producto de la, la radiación solar. El solar evite luz, dentro de esa luz, cuando esa luz llega a la Tierra, interactúa con la superficie de la Tierra, hay un fenómeno ahí, físico, físico, químico, y entonces, se produce calor. Bien, luego hablamos de, la Tierra absorbe, eh, mucha de esa energía, que calienta el planeta, y hace, que la, superficie, emita infrarrojo. siempre que iluminamos algo, con luz visible, con luz blanca, eh, absorbe parte de la energía de esa luz, y, otra parte de la energía, la regresa, pero, en forma de infrarrojo. El infrarrojo es calor. Sabemos, que el dióxido de carbono, esa molécula, o ese compuesto de dióxido de carbono, atmósfera, atmósfera, absorbe, en la atmósfera, mucho de ese calor. El, por decirlo de una manera, el dióxido de carbono es, no lo vemos, es un gas, incoloro, inodoro, insaboro, para nosotros, para nuestros sentidos, tampoco lo podemos tocar, es, intacti, podríamos decir, tampoco hace sonido, es, inacústico, o insonoro. O sea, nuestros sentidos no permiten detectar el dióxido de carbono. Si podemos detectar lo visible, pero no podemos detectar, de hecho, también podemos detectar una buena parte del infrarrojo. Si vemos el infrarrojo, pues no lo vemos con nosotros, lo vemos con la piel. cuando sentimos algo caliente, como este proyector, está caliente, el calor es infrarrojo. Entonces, ese proyector está emitiendo, además de luz blanca hacia la pantalla, está emitiendo infrarrojo. Todo lo que siento con el calor, es infrarrojo. El dióxido de carbono, por supuesto, también le está emitiendo luz a la pantalla, y dudo que esta imagen está enviando del otro en el otro salón. ¿Por qué? Porque este material, los ladrillos, el pizarro, la pantalla, son opacos. Son opacos. No dejan pasar a los blancos. En cambio, si apuntamos hacia allá, y la ves, me dan ganas. El vidrio. Hacíamos a las ventanas, donde tiene el vidrio. El vidrio es transparente a la luz blanca. Deja pasar a la luz blanca. Y, la mayoría de los gases de la atmósfera, como el oxígeno, como el nitrógeno, como el dióxido de carbono, son transparentes también a la luz blanca. Dejan pasar a la luz blanca. La luz blanca pasa a través del aire, donde hay dióxido de carbono, donde hay oxígeno, donde hay vapor de agua. El vapor de agua, en pequeñas cantidades, en pequeñas concentraciones, también deja pasar la luz. El agua deja pasar la luz. Salvo que sea demasiado. Y también depende de su estado de agregación. ¿De qué forma ustedes pueden saber si hay vapor de agua? Cuando ven como un mito, cuando ven como nebuloso o nubes. Las nubes, de hecho, absorben parte de la luz blanca y ya no la dejan pasar. Si es demasiado el vapor de agua, absorbe la luz blanca y ya no pasa, ya no es transparente. Entonces, diríamos que el vapor de agua es opaco a la luz blanca. Todo cuerpo opaco absorbe parte de la luz que le llega. Por ejemplo, esta pantalla absorbe mucha de la luz blanca, pero otra parte la refleja. El negro, donde están las letras negras, absorben más de la luz blanca y reflejan muy poco. Mi playera absorbe la luz blanca, pero refleja la verde, por eso la ve verde. Absorbe los demás colores que sabemos que Newton descubrió que están adentro de la luz blanca. mezclados, producen la luz blanca. De hecho, si vemos aquí donde se ve blanco, en los cuadritos, vamos a ver pequeños puntitos verdes, azules y rojos. Cuando se mezclan esas luces roja, verde y azul, producen la luz blanca. ¿Dónde estamos? Los otros tres colores. El verde, el amarillo y el naranja. No nos necesitamos estrictamente para producir un blanco. Bueno, medio blanca, no se ve tan blanca, blanca. Si queremos luz blanca, 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 tendríamos que mezclar todos los seis colores de la luz blanca. Yo digo que hay seis, Newton decía que eran siete. Bueno, cuestión de opiniones. No son los colores. Entonces, entonces, mi pantalón se reasumió porque le llega la luz blanca y refleja todo, absorbe todos los colores excepto el azul. Refleja el azul y puede ser lo de azul. Aún así, es opaco y no deja pasar luz blanca. Yo no soy transparente. Aunque soy flaco, no soy transparente. Mi poca masa absorbe luz blanca. Ya mencioné que el vapor de agua, si es mucho, absorbe luz blanca. De hecho, el oxígeno e incluso también el agua o el vapor de agua también absorbe, más bien, reflejan mucho mejor la luz azul. La dejan pasar más fácilmente la reflejan azul. El dióxido de carbono deja pasar la luz blanca, pero no deja pasar la luz blanca. Bueno, el infrarrojo lo absorbe. Se queda atrofado. Así como en tallar en verde se quedó atrapada la luz roja, amarilla, naranjada, azul y violeta. Esas cinco de las seis se quedaron atrapadas en la playera. ¡Sálganse! 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 Ok. Bueno, no pasa nada. Entonces, en el infrarrojo llega la luz blanca, se pasa, pero el infrarrojo llega la luz blanca, pasa, pero el infrarrojo se queda atrapado. No se va, no sale. El infrarrojo es al ojo. Por cierto, también el vapor de agua también absorbe parte del infrarrojo. Deja pasar luz blanca, si es demasiada ya no pasa, pero también es opaco el vapor de agua al infrarrojo. Entonces, el vapor de agua es la atmósfera. El dióxido de carbono de la atmósfera absorbe ese infrarrojo que se produce cuando la Tierra se calienta porque le da el sol a la luz blanca. Y gracias a eso, hasta cierto punto, hay vida en la Tierra. Porque la Tierra está a 150 millones de kilómetros del Sol, que es una estrella de tamaño mediano, y la cantidad de luz que emite no sería suficiente para que en la Tierra hubiera una temperatura apropiada para que hubiera vida como la conocen. Por ejemplo, la vida humana. Porque el agua se... el agua estaría congelada. La temperatura de la Tierra sería menor a cero grados Celsius. El agua estaría congelada a 150 millones de kilómetros de Sol. sin embargo, hay suficiente agua y suficiente dióxido de carbono para que entonces llegue la luz blanca del Sol, se calienta la superficie de la Tierra y parte de ese calor se emite, pero se queda atrapado por el vapor de agua y por el dióxido de carbono. Y se acumula ese calor y la temperatura promedio de la Tierra a principios del siglo XX era de 15 grados Celsius. Temperatura promedio. Sí es cierto, en los polos la temperatura puede llegar a 50 grados negativos Celsius. Mientras que en las zonas del Sahara y en los trópicos la temperatura puede llegar fácilmente a los 45, 50 grados Celsius o arriba del cero, positivos. Entonces, tenemos esa ventana de 100 grados Celsius pero el promedio está en 15 grados Celsius o estaba en 15 grados Celsius hace 100 años. Hace 150, 200 años se inició la revolución industrial, se inventó el motor a combustión interna, bueno, no, combustión interna con el motor a vapor. Lo que hacía es que quemábamos madera, con la madera calentábamos agua adentro de un cilindro con un pistón, se producía vapor y el vapor se expande al calentarse y entonces mueve el pistón dentro del cilindro. Y así se inventó el motor a vapor. y con el motor a vapor los humanos pudieron hacer más cosas, pudieron pasar a una sociedad industrial. Se dio la primera revolución industrial, hace cosas de 150 a 200 años. Según los autores 150, otros autores historiadores, 200 años. después se dieron cuenta que era más eficiente, se podía calentar más fácilmente el agua para el motor a vapor si en lugar de quemar leña para cocir calor quemábamos carbón y entonces se promovió la minería de carbón y se usaba el carbón para las máquinas de vapor como en aquellas viejas máquinas o locomotoras. Las primeras que se ven en las películas del oeste son de leña o las últimas las que se usaban ya en la primera mitad del siglo XX eran máquinas de vapor. No sé si han visto películas de la Segunda Guerra Mundial o incluso de la Revolución Mexicana. Ya en ese tiempo las máquinas las locomotoras funcionaban con carbón ya le echaba al fogón el combustible le decían el carboneo el carboneo le echaba carbón a la máquina para que se mojera el calor y entonces cantaba el vapor y se movían los pistones y así movimos a la humanidad movimos la civilización y hubo progreso pero entonces empezamos a emitir dióxido de carbón desde que quemamos leña desde que quemamos carbón. Al final del siglo XIX principios del siglo XX se descubrió que era más eficiente no quemar carbón sino quemar petróleo e incluso se modificó la ingeniería de la máquina y en lugar de hacer la combustión afuera para calentar el vapor de agua lo que se aprovechó fue la combustión misma del petróleo o sus derivados la expansión de los gases de la combustión del petróleo o de sus derivados para mover el pistón es decir la combustión ya se hizo adentro del cilindro esos son los motores de combustión interna como los que funcionan actualmente en todos los automóviles y vehículos que hoy en día usamos incluso las máquinas de ferrocarril pocas que hay en México las que no son eléctricas funcionan precisamente con motores diésel que son motores de combustión interna y queman carbón bueno compuestos de carbón no petróleo derivados de petróleo y producen de uso de carbón producen calor o también producen dióxido de carbono y ese dióxido de carbono se emite a la nosa y entonces hemos aumentado la cantidad de dióxido de carbono ¿cuál atrapa calor? ¿cuánto emitimos? porque algunos dicen también los volcanes y es cierto los volcanes también emiten dióxido de carbono aquí la pregunta es tal vez la Tierra está causando el aumento del aumento de dióxido de carbono se propone tal vez son los volcanes es más dice tal vez son esos malditos volcanes como por ejemplo el monte Etna en Copacatepes lo tenemos aquí cerca a 50 kilómetros más o menos espero que sea más porque si es menos entonces preocupes en Colima está el volcán en Colima que ha estado muy activo en las últimas semanas emitiendo dióxido de carbono pero también emite otros compuestos químicos la actividad promedio anual volcánica en la Tierra emite del orden de 500 millones de toneladas de dióxido de carbono 500 millones de toneladas de dióxido de carbono ¿qué tanto es 500 millones de toneladas? 500 millones ahí está de toneladas toneladas métricas o toneladas de una tonelada son mil kilogramos mil kilogramos son una tonelada o eso le llamamos métricas este es un sistema de economía internacional porque también existen las toneladas sin meses esa no sé cuánto sea yo 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 esto es actividad volcánica también medimos hemos podido medir cuánto producimos los humanos de dióxido de carbono ¿cuánto producimos los humanos? aquí dice 0 ingredient tons of CO2 30 billones de toneladas pero mucho cuidado el billón inglés millón es igual a miles de millones en el sistema internacional o sea estamos hablando de 30 mil millones de toneladas estos son 500 millones luego serían mil millones entonces estos son 30 millones 30 mil millones de toneladas esto es actividad humana qué proporción cuál es la proporción de 500 millones de toneladas de actividad de dióxido de carbono de CO2 de dióxido de carbono por la actividad volcánica comparada con la cantidad de dióxido de carbono emitida por la actividad al año esto es anual anual ¿cuánto es? 500 millones ¿cuánto es? ¿cuánto es? o 5 entre 300 0.016 0.1 es el esto equivale entonces a 0 al 1% 1.6% equivale al 1.06 por ciento de las emisiones atmosférico anual la actividad volcánica equivale al 1.06 por ciento del dióxido de carbono atmosférico anual emitido en la Tierra o sea los humanos emitimos el 98.0 los humanos emitimos el 98.0 eh 94 ¿si era? sí por ciento del CO2 atmosférico anual entonces entonces resulta que debemos expresarlo de otra manera es el es el prácticamente por lo menos decir que la 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 emisión imagínate es la actividad humana si hay actividad humana hay actividad humana hay actividad humana que es responsable de el aumento en la temperatura atmosférica hay aumento en la temperatura atmosférica de esta magnitud si y solo si hay actividad humana actividad humana industrial basada en carabón precisos correcto bueno ustedes ya tenemos aquí el si y solo si no no